¡Aquí va a ver Cancela! ¡Aquí va a ver Cancela! Bueno, nuevamente el Comité de Lucha junto con la comunidad de Los Rieles, el manguito y las diferentes entradas, estábamos en voz de protesta porque el Ministerio de Obras Públicas había llegado a un acuerdo con estas comunidades de reconstruir la carretera de Los Rieles y la intervención de todos los caminos vecinales. Nos encontramos con la sorpresa que entonces llegaba a un acuerdo con el síndico para que él hiciera los contenes y todo lo que se lleve al proceso y el síndico no tiene recursos a esta sindicatura. O que recuerden que hemos denunciado que esta es una sindicatura incompetente. Entonces, Obras Públicas está tirando, ustedes están viendo que tomar la toma, está tirando la carretera a como le salga. Sin medición, sin topografía, sin ingeniero, a como estén. Y hay una parte incluso de la carretera que la dejaron en el medio sin hacer. Por lo tanto, las comunidades nuevamente comienzan un proceso de movilización, de asamblea, de protesta, hasta llegar a un llamado paralización si en los próximos días el gobierno a través de Obras Públicas no viene a darle la cara a las comunidades y a honrar el compromiso que tuvieron con nosotros. Carretera, que nosotros no somos lo menos, los perros, los del medio, no. No, allá carretera, allá carretera en el medio lodo. No, eso no puede ser. Aquí llegaron las paletas. Nada, nosotros nos encontramos hoy aquí exigiendo la terminación completa del asfaltado. Eso no es la carretera, pero ya que iniciaron tirando asfalto en Tierra Negra, pues que se la tiren a los 7 kilómetros. Eso es lo que estamos exigiendo. Como ustedes realizaron una toma, hay 200 metros en la parte baja del aguacate, y 2 kilómetros en la parte de los rieles, de la parte alta. Entonces han dejado el centro de los rieles sin asfaltar y dicen que ya no hay materiales para seguir trabajando. El día 2 de julio, las autoridades vinieron de la capital planteando a las organizaciones que estaban resueltos los problemas de la construcción de todas las demandas del ICED, de Montelajagua, del Pico, la chicharra, los rieles, y que había faltado para el municipio completo la terminación de los puentes de San Francisco, de Bradaonda. Entonces, hoy nosotros, para sorpresa, vienen y asfaltan, ya le dijimos, 20 metros allí abajo y 2 kilómetros en la parte alta. Entonces, nosotros, los moradores de los rieles, queremos que se haga la terminación completa, aunque no es la carretera que nosotros anhelábamos, porque esta es una carretera sin ingeniero, esta es una carretera que tiene 3 puentes y no se le van a realizar, sin encaje, sin contene, sin desagüe de las aguas, de los ríos. Entonces, es una carretera que a los dos días que le pase un torrente de agua, como está acostumbrado, y como ustedes pueden notar en la parte baja, eso no va a servir. Bueno, estas imágenes las recibimos desde la provincia de España, de los rieles. También recibí denuncias similares del Cedro de Miches, de diferentes comunidades del país. Uno anima siempre que la gente, hoy graban ellos mismos, sus imágenes, y comparten ese contenido. Les animo, y nos hicieron llegar estas imágenes. Así que agradezco muchísimo la posibilidad de compartirlo. Debo decir que las protestas comunitarias encontramos muchos problemas como este, sencillo, que tienen que ver con carreteras, caminos vecinales. También, una cosa que a mí me llama la atención en este tiempo, porque hay muchos recursos, es el de los centros escolares. No me explico cómo en pleno centro de la ciudad hay centros escolares que necesitan una intervención, como esa escuela destinada para niños y niñas con capacidades especiales, dicen, o que tienen alguna discapacidad, que de hecho la senadora Farideh Raful llevó el caso al Congreso Nacional. Tenemos reportes de una escuela en similar situación, precisamente en Miches, en esta zona. Tenemos reportes desde San José de Ocoa, de una escuela en las mismas condiciones. Me están mandando imágenes desde la provincia de la Alta Gracia. Así que, yo les propongo algo a la gente que nos ve, escriban, escriban, periodistaeditfebles arroba yime.com, mándenme su video de las escuelas y antes de que esté ya de pleno el año escolar, vamos a documentar pueblo por pueblo. Si usted conoce alguna escuela, usted graba un video, usted pone su celular en esta posición, ese video, tranquilo, sin moverse mucho, sin tembleque, o sea, si lo puede poner en algo, le hizo y tan, 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 entonces sí, y así nos permite a nosotros mostrarle y hace lo que la doña dijo, le hicimos una toma, una imagen, una imagen, esa señora, de hecho, ella en la grabación llama al camarógrafo y le dice, ven, ven para que me grabes y lo organiza. Entonces, a toda esa gente, pero tenemos cantidad de escuelas que están comenzadas y hay gente que no tiene, cupo en las escuelas, muchachos y padres que están reclamando, otra de las cosas es lo que está costando ahora mismo a los padres, el monto para que esos muchachos estudien, la verdad es que los útiles escolares, aquí debería existir más organización con el tema de los útiles escolares, por ejemplo, las cooperativas, vender útiles escolares a la gente que pueda comprar, a precios más módicos, porque esta mañana nos comunicaban de un niño pequeñito y creo que son nueve mil, doce mil, pesos, me decían, ¿en útiles escolares? Es impresionante y yo dije, pero ¿y qué es lo que le compran? ¿Qué es lo que tiene que llevar? Se le van poniendo cada cosa, yo me quedé muy sorprendida esta mañana que me hablaban de eso, entonces, cuéntenos también cómo están las compras de los útiles escolares, son por estos días que viene a complicar más la situación económica de las familias. y ya que estamos hablando de las familias, quiero referirme brevemente a un caso o a dos casos que han conmocionado, que son, tratan de CONANI y tratan del INAIPI. CONANI es una entidad que está hecha para supervisar las regulaciones, las aplicaciones de la ley en todo lo que tiene que ver con el sector infantil. INAIPI es una entidad que cuida, si bien CONANI tiene hogares de paso, INAIPI su dedicación es sobre todo a esos niños pequeñitos. Como ustedes saben, en San Francisco de Macorís lamentablemente ocurrió una tragedia que es un bebé que estaba bajo custodia del INAIPI, se ahogó, el niño salió, se movió y parece que habían dejado una ponchera o una cubeta con agua y el niño cayó y eso ha sido horrible. Lo primero es que sabemos que nadie quiere que le pase una tragedia como esa, eso es una tragedia por donde quiera que usted lo vea, es horrible. Lo segundo que las autoridades dijeron que van a aplicar responsabilidades y lo tercero que uno espera que lo que pase de ahí se comparta y que la gente sepa y que la institución vele un poco más por los cuidados de esos niños que en realidad una tragedia de esas magnitudes es la primera vez que la escucho y que tiene muchos niños bajo su cuidado. ¿Quién de ustedes no conoce a una familia que haya tenido alguna vez una tragedia con un menor? Entonces es muy importante las medidas que debe adoptar. En cuanto a Conani hubo un incidente con una niña que está actualmente bajo cuidados médicos, cayó de un piso superior y eso ha sido terrible también, una experiencia muy dura. Pero yo, como se trata de estos temas, siempre lo he trabajado desde que estaba en el periódico El Caribe, recuerdo, como reportera, me fui a la calle y encontré niños en situación de calle. Iba por la zona del quinto centenario, por ejemplo, ahí mataron a un niño, pude determinar un poco el contexto en el que vivía ese pequeñito. Nosotros vemos a los niños y nos parece que son hijos de la calle, no hay hijos de la calle, los niños tienen unos padres, tienen una familia, lo que pasa que muchas veces no estructuradas, se hicieron estudios para entonces para mostrar qué tipo de familias era la que tenían esos niños, generalmente padres abusadores de sus esposas o compañeras, los hechos de violencia, por ejemplo, que ocurren en el país cuando matan a la madre y el padre se suicida, eso también deja a niños huérfanos, a veces lo acoge una abuela, a veces no puede, no tiene el control, se cansan y esos niños terminan muy mal. Yo siempre he pensado que por lo menos en los casos de violencia donde sea un hombre que atente contra la vida de una mujer o ella muera o él también, porque es una cosa, una locura, que a los niños y niñas que viven en un contexto de violencia, cuando son adolescentes por ejemplo, se les provea primero de un programa especial de seguimiento a estos jovencitos y segundo, que se tenga destinado un porcentaje de las becas que se ofrecen para niños y niñas que han estado en situación de extrema vulnerabilidad. Usted tiene ahí el Ministerio de Educación Superior, hay niños y niñas que quedaron huérfanos, que sus padres murieron, no debería ser que la lucha nada más sea o el criterio de rendimiento académico, o sea, te doy la beca, si tienes un gran desempeño académico, un otro criterio que no tomen en cuenta esa situación de vulnerabilidad, por lo menos decir, el 20% de las becas de nuestro país sean destinadas a niños, a niñas, a adolescentes que hayan sufrido este tipo de situaciones, que lo ponen en una situación de muchísimo riesgo. Entonces, con ANI, el INAIPI, estos centros que son de acogida a niños y niñas, una de las realidades que se han vivido últimamente es que dejan niños abandonados frente a sus oficinas, o sea, padres que van o tutores o personas que tienen bajo su cuidado un niño o una niña y que simplemente lo abandonan. Y yo le digo a la gente, nosotros somos un país que tiene unas características de empatía, digamos que de convivencia, nosotros somos un país donde la gente no lleva a sus abuelos a un asilo, todavía la gente, algunos casos hay, pero la gente, incluso la gente más pobre, dice, no, mi abuelo, conmigo, abuelo en casa, y los atienden. Hay sociedades que, claro, incluso con grado de desarrollo que dicen, bueno, para que pueda tener una vida, tiene una residencia o un lugar donde quedarse, aquí la gente de Mil Amores cuida a sus ancianos y cuida a sus niños, pero hay excepciones, en este caso no honrosas, de gente que abandona a sus hijos, también. Entonces tenemos que trabajar hacia ese camino. Yo creo que el embarazo en adolescente, cuando no planifica, los hijos que va a tener, le llegan por sorpresa, la irresponsabilidad para manutención, los procesos judiciales que suelen ser tediosos y al mismo tiempo incluso riesgosos para las mujeres, los escenarios de violencia, el hacinamiento, la situación de precariedad, muchas veces determina que al final esa sea la salida que tengan. una de las cosas que a mí me preocupa del sistema organizado, del sistema de menores es la burocracia para la posibilidad de que alguien adopte. Conozco casos de parejas profesionales, gente responsable que durante años y años ha intentado adoptar un niño o una niña. El sistema no debería procurar quedarse con esos niños, sino tener mecanismos de verificación, trabajadores sociales para determinar y poder darle curso y poder aplicar las adopciones, sobre todo privilegiando para las adopciones a familias dominicanas, a gente acá. Pues usted mandó un niño o una niña para un país europeo, usted no sabe, el país ya se desentendió, le entregó y allá regirán sus leyes y allá estarán pendientes y quién sabe. Pero si tenemos también profesionales acá, gente, parejas que no han podido procrear y quieren adoptar, un niño o una niña debería tener un método, un mecanismo más idóneo, más rápido y eso no significa que no se haga seguro, yo creo que sí. Trabajo social, verificación de qué es lo que pasa con esos niños, pero yo conozco casos impresionantes, o sea, que ha sido extremadamente difícil. Uno no sabe por qué, cuáles son las razones para que esto sea así, pero al sistema en realidad no le conviene tener un tapón, una imposibilidad de que esos niños pasen a vivir en residencias permanentes y habrá que pensar en programas incluso que sean intermedios entre un niño que vive en una casa de acogida plenamente a otro que vive en familias temporales, yo recuerdo en México que conocí un proyecto así, que eran familias temporales para niños que estaban en proceso de pasar, de ser niños institucionalizados, vienen a una institución a vivir con una familia para que se vayan adaptando, eso también, tener un referente materno, un referente paterno, unos hermanitos, negociar, jugar, sumamente difícil, pero una sociedad que no es capaz de atender a sus niños y a sus niñas es una sociedad fracasada, si nosotros salimos a la calle y vemos niños, vemos niñas, vemos ancianos y nos acostumbramos a que ese sea un modo de vivir, nos habremos acostumbrado a algo que no procede, yo sé que por ejemplo con Ani, he conversado con sus autoridades y he seguido muy de cerca todo lo que se hace en materia de niñez, no solo ahora sino durante mucho tiempo, desde que era el organismo rector que pasó a ser otra cosa, yendo a hogares de paso, yo hice reportajes de hogares donde un día me dijo una joven, mire yo estoy cuidando a estos niños, le digo como usted llegó aquí, ella era extranjera, me dice yo vine aquí para, por la gracia de Dios, porque yo en mi país estuve presa por asalto, secuestro, intento de asesinato, yo digo, y esa es la persona que trajeron a cuidar niños acá, entonces habían sistemas que no funcionaban o que no se verificaban, usted no puede almacenar niños juntos con adultos, eso yo llegué a verlo, los hogares que son como independientes, que montan una ONG y montan un centro para atender niños, muchas veces no eran monitoreados, así que yo espero que esta experiencia que nos pone frente a la tragedia de dos menores de edad nos haga pensar en una forma de garantizar los derechos de niños y niñas, que las comunidades estén presentes y que ninguna comunidad, como yo recuerdo una vez en el Seibo que salió de que un niño a la calle, yo nunca vi eso, allá no había niños en la calle y ese niño salió y andaba que dormía en las calles y yo no sé cuántas familias puedo contarle a ustedes que se ofrecieron para acoger a ese menor, decían eso no puede ser, ese niño no puede dormir en la calle porque no hay una cultura de eso, hemos visto nosotros que hay niños hasta en esa situación y como les digo se ha registrado un incremento de niños dejados incluso abandonados, eso es una verdadera pena. Vamos a ir a la pausa señor director, tengo algo más hoy en términos políticos, en términos de justicia, hay que echarle un vistazo, no sé cuánto tiempo tenemos, bueno estoy registrando, sí, tenemos tiempo para hacerlo, hacemos el cambio y gracias a la gente que está a esta hora en el chat en vivo, miraré sus comentarios si quieren compartirlo con la gente. Regreso de una vez.